Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Alguien te da respeto al convento, pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas, en su barba la droga pasaba El agente que estaba de turno en aquella inspección de locales Por lo visto no era muy creyente